¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios mío! ¿Pero con qué los hizo? Así, con un poquito de aceite. Dame la receta. ¿Sabor a pepino tienen? ¡Sí! Yo me voy a comer uno también. Ahí hay niña noe en la hojita. Niña noe, ahí hay. Niña noe. Ahí está uno grande. Buena. Niña noe noe. Niña noe noe. Niña noe noe. Él no me dice así. ¿Cómo le digo yo? Niña noe. ¿Dónde estamos? El bodoquito. Que me vaya bien. Ella dijo que ahí está una ancianita bien mal de salud. Es la persona a la que vimos visitar que hayamos venido. Yo creo que unas que yo conozco trabajaron ahí. Creo que ahí para allá. Tendrime. ¿Vas que es un puro pepino? ¿Vas que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me va a gustar el pepino a mí? ¿Ah? ¿Cómo que no me va a gustar el pepino a mí? Hasta cosecharlo me gusta. No me gusta los pepinos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Para dónde vamos? Para adelante. Para adelante. Para viejo. Para viejo. ¿Vos, minchón? ¿Para qué? ¿Para dónde vas? Para viejo. ¿Para viejo? ¿Para viejo tienes que pasar? Vengo ya. El alquimio hoy viene a contar con ti. Para la ciudad venida a la bicha. Y sale montana. Vamos para Jaripeo. mañana quiero ver 19 de noviembre que quieres que haga? son ricas, son ricas pelarlas y con un pelador saca las rodajitas, si ve? y ponerlas a freír porque estas riendo, mancho esta es la papa hay cuánto tiempo la sacan? hay cuánto tiempo la sacan? en el verano vean, mancho, rojial así, comezla como con... ¡Pincho! 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 ¿Y qué es? Este es llame, parece a la papa manana, pero es bien rica, así también como yo lo digo también ¡Qué tamaño animal, ya está grande! ¡Ya me envió! ¡Ya tuvo tu... ¡Ah! ¡Ya los tiene! ¡No! ¡Ya están grandes! ¿La desfasamos? ¡No! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Es que como está lluviendo! ¡Están lluviendo! ¡Están lluviendo! ¡Están lluviendo! ¡Están lluviendo! ¡Buenas! 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 ¿Ya los metimos? ¡Lo encuentro yo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡De regreso! ¡Sí! ¡Buenas! 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 ¡Buenas tardes, Nia Vicenta! ¿Sí? ¿Usted es la Nia Vicenta? ¡Buenas! Aquí venimos con esta manada de bichos, mire! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mucho gusto! ¡Ay! ¡La cabalina! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Don Ricardo! ¡Don Ricardo! ¿Cómo ha estado? ¡Don Ricardo! ¡Mojadito anda! ¡Para que no se le meten el agua! ¡Mil vidro por... ¡Celulares! ¡Sí! ¡Porque ha estado lloviendo! ¿Cómo ha estado, Nia Vicenta? ¡Bueno! ¡Ya no conocí el carro! ¡Gracias a Dios! ¡Y su mamá, la niña Julia! ¡Porque sale! ¡Liríamos siempre con la enfermita, pero ahí estamos! ¡¿Cómo ha estado ella? ¡Ah! ¡Era es lo mismo! ¡Ya, lo tiene! ¡Qué horrible! ¡Es lo único! ¡Pues sí! ¡Le estoy dando unos sueritos! ¡No quería comer todos los días! ¡Pero ya empezó a comer! ¡Ay! ¡Gracias a Dios ya que está comiendo! ¡Sí! ¡Le ayuda bastante! ¡Sí! ¡Y lo dijimos! ¡Y aquí venimos a hacerle un poquito de guío! ¡¿Está bueno?! Ya habíamos visto, ya nos conocen, ya habíamos visto. Ya estábamos con una de día, ¿y quién? ¡Bravo! 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 Ya los había visto, ya. Ya los había visto, ya. Es que los escucharon cuando estábamos. ¡No nos pierdan! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Qué bueno! ¡Estamos esperando a que pasara la lluvia! ¿Qué te digo, hijo? Ya, ya se caló un poquito. Sí, gracias a Dios, ya está lloviendo, ya. Ya está alumbrando el sol. ¡Ya! 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 ¡No, hombre! ¡No se sienten calor! ¡No, hombre! ¡Esperate! ¡Ya vayas a ver! ¡Ya hay calor! ¡Está algo buena la temperatura, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! Dice que entramos también. ¡Está entramos, dice! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡En adelante! ¡Por aquí vamos a entrar! Por ahí vamos a entrar por otra esquina. ¡Ya se ve! ¡Ya! ¡Eto más un Josemayol! ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¡Otra parte de nadie! ¿Vas ahí que nos ha entiñé frío, Jonathan. ¿Qué vas a enfiñar? ¡No! ¡Noo! Yo siento calor. La mamá se pone en esto para recibir agua de la tierra. Esto lo pegan para regar las plantitas después. Bueno, fíjense el niño. ¿Cómo van a regar plantas o miren lo que llueve? Después es por los clavos. Ahí dice. Miren cómo es la firma. Vaya no me quiere como antes. ¡Bien! Sí lo quiero, bicho. No hay foco. No hay foco. No hay foco. ¿Y a ti? Sí, viva la que cojas tú en tal maleta. No hay foco. No hay foco ya. ¿Se ve? Sí, el mío lo dejé en la jipeta. Más o menos. ¿Ahora? Ya, casi. Bien. Bien. Con la gente de estos bichos. Ahí está chanzando. Buenas tardes, niña Julia. Buenas tardes. ¿Qué tal pues? Que Dios me lo bendiga. Gracias. Igualmente, mía. Ya venimos de vuelta con esta manada de bichos, mire. Esperamos. No hay foco. ¿Dónde está la huella? ¿Cómo es? ¿Dónde está la huella? Vamos a que huella y se va. No, hombre. Aburrida estoy, ya está yo solo la silla. No, 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 no. Venga, hasta la huella. Nada, nada, papá. Que venga la niña Vicenta para ahí. ¿Niña Vicenta? ¿Cómo ha sentido ella? ¿Cómo ha estado? ¿A dónde le agarra el dolor? ¿Para abajo? ¿Un calmante o algo? ¿A mí lo que me han dicho es que hay unas invenciones, pero no me dijeron el nombre. No la puede llevar a un doctor, nada. Póngase de frente. ¿Qué tenía? ¿Ya van a crecer para diciembre? ¿Cuál es el cumpleaños del día de abril? ¿Cuál es el cumpleaños del día de abril? ¿El 22 de abril? Oigan, el 22 de abril dice que va a cumplir el año. ¿Y yo el 20? ¡Vaya! 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 Ahí se anotan, ahí me lo celebran. ¡Vaya! 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 Pues sí, como me lo voy a celebrar yo solo pues. Ustedes tienen que invitar a nosotros para que quede cumpleañero. ¿Cuál es el cumpleaños del día de abril? ¿Una gallina todos nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿12 gallinas? No hombre, es que una cada uno. ¡Ah! ¿A William cómo le gustan las gallinas chelas? ¡No! ¡No! ¡Deja rosa! ¡Ah! ¡A mí me gustan de las indias! ¿No le gustan de los pueblos? ¡Ahí hay indias! Del pueblo no, solo de las indias. ¿Va, Silvi? Son mejores. Son los que crían en la montaña. ¡Sí! ¡Ostras! Que crían con montes y montillos. De la ciudad no, no, no gustan. No tienen el mismo sabor. No. ¿En todos así? No nos gustó. Pero vaya preparando la gallina más antes porque hoy es todo de abril muchas. No hombre, la gallina del día la tenemos lista. ¿Para qué? Para comerla. ¿Para cuándo? Para estos días. El ratillo. El ratillo y el ratillo. Y este... ¿Cómo ha seguido con la... Con la... Con las vitaminas o las inyecciones que le ponen? Este... Inyecciones yo no le he comprado nunca. Yo le he comprado. Y suero. ¿Solo con suero se mantiene? Y leche. Y la leche. Porque como para inyectarla. No va. No aguanta quizás también. Ya tiene débil el cuerpo. Es que mire no tiene. ¿Ah? La promotora. La promotora. Le dijo. Me dijo. La desfacada. Si quisiera ponerle la vaca. No. 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 Yo creo que voy. no yo una vez miren yo le voy a contar una cosa yo conozco a la niña vicenta porque una vez llegué a la casa de y le compré una gallina ajá sí 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 así me la dio acá beba sí sí 12 50 no este sí por eso por eso yo conocía la niña vicenta así así la conocí yo ya conocí a don ricardo y a la niña julia desde entonces es una gran bendición que les cayó porque no las ha dejado solas foscroll foscroll ajá dónde está saque la caro ya que está usted y bien de la que tomo yo es para el cerebro para pensar bien para pensar bien las cosas no es que no es de foscroll es que que me ayuda a mí por la pintura un sopita garrobo ni una vez probado fiat sopita garrobo ni una vez le he probado yo le hago a este soy garrobo es que la memoria no la ha perdido hasta ahorita hola pero lo encontró ligero de esa de esa foscroll le vamos a dar a la novia porque algo si William me las compra bienvenidas sean vayas gracias a dios es buena todo lo que viene para adentro es bueno o no es depende no pues si estamos estamos hablando de la vitamina foscroll si porque hay unas vitaminas que le dicen el doctor y no le caen bien a uno yo lo apache y ha quedado el pollo me paré en él porque como cuando mandan hambre cuando yo metí el pie en el rojo yo me paré en el apacheado de la cama venimos por el col las camionetas la van a llevar pues siempre le ha comprado la lechita a la niña Julia esa es indispensable no le tiene que fallar gracias a dios que ha habido como comprarla aunque no coma pero con la lechita se mantiene y la leche de cabrita ya no le gusta a ella no quiere nunca ha probado digamos echarle chocolate a la leche si a la leche para tal vez así la pasa a ella hay un calcio de chocolate así ve ajá granulado hay de fresa también si para los huesos es bueno yo tomaba de esas cuando ordeñaba solo me llevaba el vasito de un solo la leche voy a ver un poquito de calcio pero el que viene es de granulado pues si de granulado que van en los botecitos las ancillas como que me habían metido una grandísima pescociada si me dolía todito o sea que lo que es la parte esa de aquí no le cae en los huesos no a ver si se deshace mincho si pero yo así lo decíse pero no usted sabe que calcio estaba tomando calcio para los huesos ¿qué es la parte esa de aquí en los huesos no le cae en los huesos así como lo decíse